Comprometido con el desarrollo del turismo en el país, el presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos del Plan de Reordenamiento Territorial Turístico de Valla Ibe que permitirá fortalecer esta zona. El primer mandatario encabezó el acto en conmemoración del centenario de la coronación de la protectora del pueblo dominicano, la Virgen de la Altagracia, en la Puerta del Conde. El gobierno benefició a más de 3.000 personas en el barrio Capotillo del Distrito Nacional con las Jornadas de Inclusión Social Primero Tú desarrolladas por instrucciones del presidente Luis Abinader, las cuales han favorecido a más de 125.000 personas con servicios ofrecidos